¿Cómo están familia Málex? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Málex. Hoy les traigo un video cortito, bueno eso creo porque siempre les digo que es cortito y es súper largo, porque es algo que me han estado pidiendo muchos de ustedes sobre una foto que subimos en Instagram. Así que si quieren ver qué es, los invito a que se queden a ver este video. ¿Cómo están familia Málex? Les digo que me estuvieron pidiendo muchísimo y es esta bolsa. Ahorita no se va a ver mucho el brillo, déjenme ver si prendiendo un celular, la luz de un celular, se puede ver porque la verdad es que sí, brilla súper bonito. Ahí está, ahí está. Creo que aquí sí se alcanza a ver el brillo de la bolsa y les llamó muchísimo, muchísimo la atención. Ahí, ahí está, miren. ¿Veis que quiero poner la luz para que se vea? Vean el brillo de la bolsa, la verdad es que sí brilla increíble. Obviamente está toda llena de cristales. Si se fijan está chiquita, pero no saben cuánto le cabe. Yo le puse el Twilly para que no se maltrate esto. Aparte, déjenme decirles, miren cómo es de los lados. Es un color tornasol y por atrás es un color tornasol que se ve, ahí sí se ve perfecto, por abajo. Igual ahí tiene sus patitas. O sea, está increíble la bolsa. Y como les digo, pues le puse el Twilly para que se vea más bonita y para proteger el asa, que de todas maneras tendría que haberle puesto a las dos asas, pero no, me gusta más cómo se ve con una. Ustedes disculparán mis uñas, familia Malex, ya ven que nos agarró el bicho este raro y pues no me han venido a hacer las uñas, pero ya voy a hablar para que me las hagan. Y como les decía, gracias a que ustedes me pidieron que les hiciera este video, a ver si ahí se ve, se ve súper bien los cristalitos de la bolsa. Ahí su patita, me encanta esta bolsa, de verdad que me encanta. Y les voy a enseñar entonces, les voy a hacer el video, el clásico video de que llevo en mi bolsa. Como siempre ya saben, mis celulares y el chiquito que ahorita estamos grabando con el nuevo. Este, estamos probándolo y la verdad es que lo que hemos subido nos ha encantado. Entonces ahorita estamos grabando con ese para que vean la calidad. Como siempre ya saben, mi desinfectante de manos, que no puedo vivir sin él. Sí está un poco grande para esta bolsa, pero no importa. Ahorita les voy a enseñar el otro que rellenaba, pero no lo puedo abrir y tuve que agarrar este de emergencia. Traigo obviamente mis lentes, que estos ya los vieron familia Malex. De hecho, cuando compré estos lentes, pusimos una encuesta en Instagram. Eran creo que tres lentes, para ver cuál es la tía más a ustedes. ¿Cómo están familia Malex? Oigan, necesito de su ayuda. Estoy indecisa en unos lentes que me quiero comprar. ¿Se los enseño y me dicen cuál? A ver, ahí va. Lente número uno. ¿Cómo lo ven? Lente número dos. Y lente número tres. ¿Cuál? Empataron mucho, pero bueno, no, porque creo que ganaron los otros, que también ya me los compré. Bueno, esos me los regaló mi mamá y fue un poquito antes de que nos enfermáramos, qué horror. Pero estos fueron unos de los que ganaron también, son de Michael Kors. Y pues ya saben, yo sin lentes no vivo. Me encantan estos lentes, me fascinan. Bueno, ya saben que yo amo los lentes, me encantan los lentes, ya me despeiné toda. Pero bueno, estos son los lentes que traigo ahorita con esta bolsa. Los voy a dejar acá para no tardarme mucho en enseñarles todo. ¿Qué otra cosa traigo? Traigo un telefonito más chiquito, como pueden ver de Kitty. No, no es cierto. Son mis, ay, son mis Airpods. Ya se les hago, ahí está. Son mis Airpods. Miren, pero parece un telefonito de Kitty. Y me encantó, o sea, a mí son súper bonitos, aparte de que es súper duro. O sea, es como goma, pero duro. Entonces sí los protege súper bien. No sé por qué se le está saliendo, pero bueno, son estos. Traigo mis llaves, que son las, todas las llaves que utilizamos. Ahí están. Y mi Airtag, que también ya lo vieron en un video, que es para si se pierde mi bolsa, si se me olvida en algún lado. Esto me avisen dónde está y es más fácil de localizarla. O si me la quieren robar, pues también localizo al ladrón. Crema para manos. Ya saben que es clásico. Este es el que les decía, familia Malex. Este es un desinfectante. Miren, vean, el grosor es casi como una tarjeta de crédito débito. Y está por acabarse, pero ¿qué creen? Que no lo puedo abrir. Se supone que se tiene que destapar de acá abajo para rellenarlo. Y lo relleno con este. Pero no puedo abrirlo. Ya le pedí a Medio Mundo que lo abra y nadie me lo puede abrir. Entonces tuve que agarrar de emergencia el otro. Pero este es buenísimo. Van a ver que voy a intentar abrirlo y es muy bueno. Traigo obviamente mi tarjetero. Ya saben, con las tarjetas que más utilizo. Este es de Kate Spade. Traigo otro tarjetero que este es de Bimba y Lola. Es que, o sea, de verdad, no traigo puras tonterías. O sea, sí traigo cosas que necesito. Aquí está mi identificación, la tarjeta de cost con mi licencia y más tarjetas que necesito. Un poco de dinerito. Tengo en el cierre moneditas. Bueno, acá están las monedas. Y, o sea, todo lo que necesito. Tal cual. Y cabe perfecto. Este, como les decía, es de Bimba y Lola. Que me encanta. Aquí también tiene más lugar para más tarjetas. Y cabe perfecto, ¿eh? Traigo este que es de la marca Cochineal o no sé cómo se diga. Que es este. Que la verdad este me decepcionó un poquito cuando lo compré. Pero ya le, ya vi para qué lo utilicé. Y este ya lo voy a traer siempre. Que es donde traigo, ya saben, fotos de mi familia. Algunas imágenes de lo que yo creo y así. Y esto es lo que siempre traigo conmigo. Siempre. Lleve la bolsa que lleve. Fíjense todo lo que le cabe, ¿eh? Traigo una bolsa de una. De una, este, cubrebocas que ahorita voy a tirar. Traigo otro cubrebocas aquí por cualquier cosa. Traigo toallitas húmedas. Fíjense todo lo que le cabe. Bueno, ya saben, el clásico para las mujeres. Traigo, ay, aquí traigo otro cubrebocas. Sí, ya se me hacía raro. Siempre traigo dos. Uno para Alex y otro para mí. Lo que nunca me puede faltar en mi bolsa que es mi hilo dental. Unas pastillitas para el aliento. Dos dulcecitos por si alguien lo requiere. Quiero enseñarles, ya casi que acabo. Bueno, cómo se ve la bolsa por dentro y lo bien hecha que está. O sea, la calidad de la bolsa, en serio, es guau. Yo estoy impactada. Vean por dentro de la bolsa. Aquí en esta bolsita metí billetes también. Unos billetitos para lo que se requiera. Ahí están. Y traía más monedas, pero como hemos salido, para, ya saben, los viene, viene, o para los estacionamientos. Pero vean, por favor, súper, o sea, me encanta la parte de adentro de la bolsa. Esta parte de aquí, que es donde va la bolsa, ya saben, así, también brilla. Déjenme se los pongo para que vean. Miren. También esa parte de ahí arriba, o sea, si quisiera traerla así cerrada totalmente, esa parte de la bolsa también brilla. También trae acá un cierre. Y acá traigo... Miren, ahí está el cierre. Ahí se ve, creo que se ve. Ahí está. Y en ese cierre traigo... No, o sea, la calidad de la bolsa. Ah, y en este cierre nada más traigo mi bolsita, que ya saben que ya se las he enseñado, que cuando salimos si es necesario quitarme mis anillos, me los quito, o si me tuviera que quitar mis aretes, me los quito. Y aquí los guardo para que no se me pierdan. Y sí, ya es todo lo que traigo. Pero de verdad es que amé la calidad de esta bolsa. Vean qué bien hecha está por dentro. O sea, está guau. Vean, de verdad parecería casi que una bolsa de Hermes original. Y una parte o algo de lo más importante es que yo no estoy en contra de que la gente compre clones. O sea, cada quien hace con su dinero lo que quiera. Yo se los he dicho muchas veces. A mí en lo particular, a mí los clones no me gustan. Pero sí estoy a favor, por ejemplo, de las bolsas de inspiración como esta, que son las bolsas que no tienen marca. Esa es la diferencia entre una bolsa clon y una bolsa de inspiración. Las bolsas clones siempre van a traer tal cual la marca de la bolsa original. A mí en lo particular, a mí no me gusta. Yo prefiero mejor quedarme con las ganas. O comprar, en este caso, estas bolsas de inspiración que no traen marca. Y sin embargo están hermosas como esta que les acabo de enseñar. Que son bolsas que están súper bien hechas. Que a lo mejor sí están un poquito caras. Pero son bolsas que valen la pena porque la calidad que tienen es wow, increíble. Y ya saben que hay que cuidarlas. Yo prefiero mil veces este tipo de bolsas. Digo, obviamente uno cuesta, o sea, un Hermes en cuanto nos saldrían. 500 mil pesos, un millón de pesos. Y la verdad, pues no, o sea, no es necesario. Digo, quien tenga el dinero y lo pueda hacer, qué padre, está increíble y todo, qué bueno. Pero sinceramente yo, en este caso, me encantan estas bolsas. Y qué mejor que comprar una inspiración bien hecha, con material muy bueno, resistente, de buena calidad. Y que valga la pena y que no tenga la marca. La marca, eso es lo que a mí no me gusta. Y déjenme les platico o les digo que tal vez podamos meter algunas bolsas de este tipo en la tienda. Estamos viendo y trabajando en eso porque sí son difíciles de encontrar, Familia Malex. Por el trabajo que llevan. Entonces estamos viendo la manera de poder conseguir varias. A lo mejor en un principio puede que metamos alguna sobre pedido. Ya les estaremos avisando. Todavía no sabemos bien cómo vamos a hacerle. Pero sé que a muchas de ustedes les gustan. Estas son tipo como las de Handbag Crave. ¿Se acuerdan que yo tengo una igual? Que es una 25 o rosita. La misma calidad, nada más que obviamente está con cristales. Y estamos viendo la manera de meter estas inspiraciones o bolsas inspiraciones en la tienda. Ya les estaremos avisando. Esténse muy al pendiente. Ya saben que todas las noticias se las damos en Instagram. Entonces en cuanto esté todo esto ya les estaremos avisando por si a alguien le interesa. Y pues bueno, Familia Malex. Les voy a hacer otro video más pero ya va a quedar para el siguiente. Me van a ver vestido igual, ya saben. Que es nada de cortitito. Esta les dije que era corto y creo que ya no es corto. Y bueno, cuídense mucho Familia Malex. Ojalá que les haya gustado. Y pues ahí les seguiré subiendo fotitos como siempre. Ya saben, déjenme sus mensajes. Si no les puedo contestar rápido tanto en YouTube como en Instagram. Créanme que sí los leo. Aunque sea les pongo un corazoncito para que vean que sí los leo. Pero a veces no tengo el tiempo de contestarles porque estoy haciendo otras cosas. Pero sí los leo. Y yo les muestro que los leo porque les pongo corazoncito. Así que cuídense mucho. Y se portan bien y tápense porque creo que van a entrar varios frentes fríos. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.